Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estrenando nueva lección y en esta ocasión quiero agradecerles de manera muy especial a todos aquellos hermanos que han estado pendiente de nuestra lección y que han estado buscándola antes de que salga la lección. Les agradezco sus correos electrónicos y deseo en esta ocasión establecer una idea en su mente y la idea que quiero establecer es una idea ya conocida. Nosotros como adventistas sabemos que la lección de escuela sabática o la escuela sabática es el corazón de nuestra iglesia. Por lo tanto quiero felicitarlos a todos ustedes porque ustedes son los adventistas con corazón. ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, hay muchos adventistas de nombre que no tienen corazón y lo que quiero decir es que no tienen el estudio sistemático de la escuela sabática. Por eso quiero darle la bienvenida a todos esos adventistas con corazón. ¿Qué estoy diciendo? Aquellos adventistas que tienen el corazón de nuestra iglesia que es la escuela sabática. Como ya dije estamos comenzando un nuevo trimestre y junto con el nuevo trimestre estamos también comenzando un año nuevo calendario. ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, esta lección son los meses de enero, febrero y marzo del año 2016 y esta lección es una lección bien interesante. Pero déjeme hacerle algunos comentarios. Durante toda esta lección, durante todo el trimestre con la ayuda de Dios voy a estar señalando algunas cosas que de manera personal es como yo las menciono. Por ejemplo, en vez de decirle al diablo, Satanás, yo le digo el mentiroso, el condenado, el ladrón, porque esos son sus nombres adjetivamente. Esos son los nombres del engañador, del ladrón, del matador, del criminal. Él es padre de mentira y a mí no me interesa hacerle publicidad ni propaganda. Por ejemplo, quiero decirles que el que se merece toda honra y toda gloria se llama Jesucristo. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el creador de los cielos y la tierra y él es el que merece toda honra y toda gloria. Sin embargo, estamos en medio de una gran controversia. Y esta lección, como se llama, es rebelión y redención. En este trimestre vamos a estudiar que realmente Dios todo lo que hizo, lo hizo bueno, en gran manera. Sin embargo, surgió el mal. ¿Dónde surgió el mal? Esto vamos a estar comprendiendo. ¿Cómo surgió el mal? Vamos a estar estudiando esto. ¿Dónde tuvo su origen el mal, el dolor, la miseria, la muerte, la tristeza, el dolor? Todo esto vamos a verlo. Vamos a darnos cuenta cómo Adán y Eva quedaron atrapados en medio de la gran controversia. Y tú y yo estamos en esta controversia. La controversia es obedecer o no a la voluntad de Dios. Pero Dios quiere una obediencia por amor, no una obediencia forzada, no una obediencia falsa, no una obediencia de apariencia como uno que estuvo allá en el cielo. ¿Y sabe qué hacía? Se arrodillaba hipócritamente y de esta manera empezó su corazón a corromperse. Lo vamos a estar estudiando durante toda esta lección, rebelión y redención. De tal manera que vamos a entender que Dios hizo todo bueno. Pero hizo también un querubín protector llamado Lucifer. Y este personaje que muestra la cara luciferiana que se mira atractiva, bonita, detrás de ella hay mal, dolor, muerte, crimen. Pero sin embargo, a pesar de tanta maldad, de tanto dolor, de tanto sufrimiento, Dios hizo un plan de redención y de salvación para ti. Y este plan de redención lo ejecutó Jesucristo. Les comparto Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. De tal manera que el plan de redención fue creado desde antes de la fundación del mundo. Era el plan original de Dios, un plan de bendición y de salvación por si el hombre caía. Y realmente, dice algo precioso aquí, en quien tenemos redención por su sangre, versículo 7. Perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Así es que estamos en una controversia, estamos en medio de una gran batalla, estamos atrapados en el conflicto. Pero ¿saben qué? Aunque el enemigo de las almas, el mentiroso ladrón, le robó a Dan y Eva aquello que Dios les había dado, Cristo, el gran conquistador, vino para recuperar lo que el ladrón mentiroso y condenado se había robado. Por eso apareció Cristo, para deshacer las obras de Lucifer. Pero déjeme decirle algo. Esta batalla continúa. Y esta batalla la tienes que librar tú y la tengo que librar yo. Por eso vamos a estudiar, vamos a descubrir y vamos a aprender cuál es este plan de redención que Dios ha diseñado para ti y para mí a fin de que alcancemos la bendición que Dios nos ha prometido. Vamos a estudiar cinco temas bien interesantes, como por ejemplo, vamos a conocer la caída en el cielo. ¿Cuál fue esa caída en el cielo? ¿Qué significa esa caída? También vamos a descubrir quién es el príncipe de este mundo y por qué se le llama así. ¿Quién es el verdadero príncipe? Esto vamos a estar discerniendo claramente. Y en el estudio vamos a aprender dónde comenzó la guerra cósmica, el conflicto de los siglos, dónde se originó y cómo va a terminar. Y para entender más esto, vamos a conocer por qué fue expulsado Lucifer del cielo, cuál fue la razón, qué fue lo que le hizo a él ser lo que hoy es. Y para finalizar, vamos a disfrutar cuándo terminará la gran batalla. Abróchate el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para memorizar de la lección de esta semana se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, el verso número 10. Pero antes de entrar en el estudio o la lección de esta semana, te pido que por favor allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Dios y Salvador, Jesucristo, venimos a ti. En primer lugar, Señor, pidiendo perdón por toda mancha o culpa que exista en nuestros corazones, te suplicamos que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo venga a limpiarnos, a purificarnos, a santificarnos para comprender tu palabra. Envía tu santo espíritu a nuestros corazones para que sea nuestro guía, maestro e instructor. Gracias, Señor y Padre. Te alabamos, te bendecimos y te adoramos. Y te damos gracias en el nombre de Jesús, a quien sea la honra y la gloria para siempre. Amén y Amén. Pues bien, el versículo, como ya dije, se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, el verso número 10. La Biblia dice así. Vamos a leer también el versículo 9. Después de esto, mire, y he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar. De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestido de ropas blancas y con palmas en sus manos. Esta es una celebración hermosa. Versículo 10 dice. Y clamaban a gran voz diciendo, La salvación pertenece a nuestro Dios que está centrado en el trono y al Cordero. ¿A quién pertenece toda honra y toda gloria? ¿Quién nos ha dado la salvación? A nuestro Dios. Dice, y al Cordero, al que está sentado en el trono y al Cordero. Sea la honra, sea la gloria por todos los siglos. La lección de esta semana, su título es Crisis en el Cielo. Este es el título de la lección de esta semana. Ahora, como dijimos, siendo la ley de amor el fundamento del gobierno de Dios, en realidad esto debería de darnos felicidad. Esto debería darnos satisfacción, gozo y felicidad. Cumplir con los mandamientos de la ley de amor de Dios. Sin embargo, los seres inteligentes necesitan, aunque son inteligentes, necesitan ajustarse a estas leyes que Dios ha creado. ¿Para qué? Para depender de su perfecto acuerdo y comunión. De tal manera que Dios desea que todas sus criaturas le obedezcan, que le den un servicio de amor desinteresado, que lo hagan con devoción, con su corazón, y también que de esta manera demuestren su aprecio al carácter de Dios. Dios haga placer en la obediencia de sus hijos. Dios se satisface cuando ve que sus hijos quieren hacer su voluntad. Por el otro lado, dice que mientras los otros seres creados reconocieron su lealtad de amor, hubo armonía perfecta en el universo. Esto fue hermoso allá en el origen, cuando Dios creó todo el universo. Sin embargo, podemos ver, dice, todo lo que hizo falta fue un rebelde, Lucifer, y todo cambió. Este pensó que podía ser una tarea mejor que la de Dios había hecho. Quería el puesto de Dios y el prestigio que Dios tenía. En otras palabras, aquí podemos ver un poquito de lo que es la gran controversia. La envidia de este ser creado, llamado Lucifer, que empieza a sentir envidia por el puesto que tiene Dios o su hijo, y él quiere usurpar ese lugar. Dice, su ansia de poder resultó una guerra en el cielo, Apocalipsis 12, 7, al engañar a Adán y Eva en el árbol prohibido en el Edén. El plan de salvación, por otro lado, es la manera en que Dios trata con la rebelión y con la restauración del orden y la armonía que Satanás, el enemigo de las almas, interrumpió. De tal manera que esta lección va a ser una lección interesante, la crisis en el cielo. Vamos a entender mucho más de la gran controversia. Estudiemos la lección en el día domingo y descubramos qué nos dice en este día la lección con el tema que es la caída en el cielo. Estudiando la lección en el día domingo, podemos comprender lo que significa la caída en el cielo. ¿Qué significa esto de la caída en el cielo? Recuerde que Dios todo lo que hizo, lo hizo hermoso. Todo lo que hizo, dice que era bueno en gran manera, hablando de la creación. Pero hablando de los seres creados que él creó, como Lucifer, era un querubín, un querubín protector. Algo así, bueno, era superior a los ángeles y estaba prácticamente en la presencia de Dios, en la misma presencia de Dios. El libro de Isaías, en el capítulo 14, dice algo interesante relacionado a Babilonia. Ahora, esta parte de Isaías 14 se aplica a Babilonia, pero también es aplicable a lo que hizo Lucifer, el lucero de la mañana, valga la redundancia, con la cara atractiva que tenía. Él usó eso que tenía, que era bueno, lo pervirtió. Oiga bien, Dios no hizo al diablo, Dios no hizo a Satanás, Dios hizo a Lucifer, un querubín protector, hermoso y lindo. Pero mire qué fue lo que pasó. Versículo 11 de capítulo 14 de Isaías. Descendió al 12, perdón. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú debilitabas a las naciones. Oiga bien lo que estaba haciendo. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. En otras palabras, él estaba mostrando orgullo. Lucifer estaba mostrando orgullo. Estaba mostrando arrogancia. Estaba mostrando envidia. Él quería suplantar. Él quería sentarse en el trono de Dios como que fuera Dios. Y esto es lo que está diciendo aquí. Ahora, a ningún rey terrenal jamás cayó del cielo. Jamás se supo que alguien más grande de un rey que bajara del cielo. Ahora, dicen las imágenes de ascender del cielo, de estar en la posición más elevada que los ángeles y de presidir sobre la asamblea en el monte extremo. En otras palabras, Lucifer, el lucero de la mañana, tenía ambiciones. Estas ambiciones eran una ambición destructora. Él quería usurpar el lugar de Dios. Entonces, esto ocupa una doble profecía. Tanto al rey de Babilonia como a Lucifer se le aplica estos versículos. Isaías describe los atributos de un rey terrenal, pero los aplica a algo mucho más grande que un rey humano. Ahora, esto es con relación al libro de Isaías, pero en el libro de Ezequiel es aún más claro el testimonio bíblico. El capítulo 28, versículo 15, dice así. Vamos a leer el 14. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Oiga bien, Dios lo puso allí. Dice, allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseaba. O sea, él señoreaba allí de alguna manera. Ahora, ¿qué es lo que dice? Dice, perfecto eras. ¿Cómo era el ángel? El querubín protector era perfecto en todos sus caminos, desde el día que fuiste creado. O sea, era perfecto desde que fue creado, hasta que se halló en ti maldad. O sea, se halló maldad. ¿En quién? En Lucifer, no sabemos cómo sucedió esto. No sabemos cómo se originó este mal. Pero una cosa sí es cierto. Dice así, versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh, querubín protector. O sea, él ocupaba un lugar tan especial. No hay nada de malo de ocupar un lugar de eminencia. El problema es que él quería ponerse en la posición de Dios. Él envidiaba la posición de Dios. Su orgullo, su soberbia, su arrogancia lo llevó a envidiar la posición que solo le correspondía a Dios. Y este es el problema cuando en el corazón humano surge el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la envidia por la ansia de poder y de posición elevada. Mucho cuidado con estas cosas. De tal manera, aquí dice que Ezequiel describe a un ser perfecto, un querubín protector ante el trono de Dios, presente en el jardín del Edén y engalanado con piedras preciosas. Sin embargo, el ser perfecto se corrompió por causa de estas cuatro cosas que yo he puesto aquí. El orgullo, la soberbia, la arrogancia, la envidia, la ambición destructora que nació en el corazón del enemigo de las almas. Esto es a saber Lucifer o el lucero de la mañana, como se llama aquí. Lo que sucedió en el cielo no es fácil de captar, pero podemos entender los efectos de las ambiciones políticas destructivas de gobernantes terrenales. Esto es lo que está diciendo aquí Isaías y Ezequiel realmente. Todo lo que era perfecto y hermoso en el orden divino fue desfigurado por la ambición destructora. En otras palabras, ¿deberíamos nosotros de desear tener poder, prestigio? Es una buena pregunta. No hay nada de malo ocupar una posición de prestigio. Lo malo es ambicionarla con la maldad, con la envidia, con la arrogancia, con el orgullo, con la soberbia, con que este lucero de la mañana, siendo perfecto, habiendo sido salido de las manos de Dios, se corrompió por sus multas, muchas contrataciones, se halló envidia en su corazón y de esta manera él fue la caída en el cielo. Aprendamos qué nos dice la lección del día lunes con el tema que es el príncipe de este mundo. ¿De qué está hablando la lección? Descubramos qué nos enseña en este día la lección. Muy bien. Teniendo un estudio claro sobre lo que es la lección en el día lunes, podemos darnos cuenta por qué al enemigo de las almas, al mentiroso, ladrón, condenado, se le llama el príncipe de este mundo. Recuerden que Dios, cuando Dios creó todas las cosas, lo hizo bueno en gran manera. Y al hacerlo todo bueno en gran manera, puso allí a Adán. Al poner a Adán ahí en el huerto del Edén, en el jardín del Edén, Dios le confió a Adán, podemos decir, la mayordomía de toda la belleza de la creación. Cuando Dios instaló a Adán y a Eva en el jardín del Edén, les confió la administración del Edén y el cuidado de todas las criaturas, las aguas, los cielos y sobre todo la tierra. De tal manera que Dios nombró a Adán el mayordomo, el señor de todo. Él le dijo su juzgadla. Él debería de ser prácticamente el señor de la creación en la tierra. Ahora, pero recuerden que vino la serpiente antigua. Oiga bien. El engañador y con astucia y con engaño les quitó a Adán y a Eva legalmente. Oiga, es usted un término muy importante. Con engaño les quitó legalmente lo que Dios le había puesto en sus manos a Adán y a Eva. Ahora, Adán era de alguna manera el gobernante de todas las criaturas. Al nombrar a todas las criaturas, Adán estaba claramente demostrando su posición como gobernante del mundo. Pero la serpiente antigua, el mentiroso, engañó a Eva y de esta manera con engaño les robó legalmente esa propiedad que Dios le había dado a Adán y a Eva. Ahora, pero por el sacrificio de Cristo en el Calvario sucederá cuando los redimidos recibirán el privilegio de Adán y de Eva de reinar con Dios por el resto de la eternidad como reyes y sacerdotes. En otras palabras, ese mismo territorio que el diablo, ladrón, mentiroso, se robó con engaño legalmente a Adán y a Eva, nosotros lo vamos a recibir. Pero va a ser una tierra nueva, renovada, ya no va a ser esta tierra llena de maldad, de pecado, tendrá que ser una tierra renovada. Al estudiar el libro de Job nos damos cuenta que el enemigo de las almas, de alguna manera, aunque con engaño se robó literalmente lo que Adán y Eva tenían, él ahora se hizo el dueño, el propietario con engaño y él de alguna manera tiene el derecho para entrar a las cortes de Dios, según lo vemos allí en el libro de Job. Y él llega allí para señorear y para decir todo esto es mío, todo este territorio es conquistado. Ahora, por eso en el libro de San Juan, en el capítulo 12, en el versículo 31, Jesucristo dice estas palabras. Ahora, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Quien lo tiene como posesión, secuestrado a la fuerza, lo tiene agarrado con engaño. Pero bueno, ustedes saben, él es ladrón, él no tiene nada, entonces ha robado lo que en realidad le pertenece a los hijos de Dios, a nosotros. Ahora, en San Juan capítulo 14, repite Cristo las mismas palabras en el versículo 30, dice Jesús. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. O sea, Cristo no tiene nada de comunión con este ángel caído, con este lucifer, con este mentiroso ladrón. Recuerde, Dios tiene un lago de fuego para Satanás y sus ángeles. Él está condenado desde el principio, el príncipe de este mundo. Entonces, ¿cuál es aquí la situación? Bueno, el enemigo de las almas dice que él anda por la tierra. El andar por la tierra significa que es una señal de posesión o de que toma posesión de ella. Así le pasó a Abraham. Así le dijo también Dios a Abraham que al ir por lo largo de la tierra, de ella era su ancho. En un sentido se está Satanás, el diablo, el mentiroso, se está apagoneando como que es el dueño. Pero en realidad no es el dueño, él es un ladrón, es un mentiroso. Y como ladrón y como mentiroso, él se ha creído la misma mentira. Él se ha creído su propia mentira. Así es que el enemigo dice, inicia los problemas en el paraíso y luego deja atrás de sí las víctimas humanas para que sufran. En otras palabras, el príncipe de este mundo es el príncipe del dolor, es el príncipe de la maldad, es el príncipe de la tristeza, es el príncipe del llanto, de la muerte, del dolor, del sufrimiento. El príncipe de este mundo es el príncipe de la maldad porque este mundo está lleno de maldad. De tal manera que este mentiroso ladrón le robó a Adán y Eva la posición que Dios le había dado y hoy se hace como el dueño de ella. Sin embargo, eso no le pertenece. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del mentiroso, del condenado, del ladrón, de la serpiente antigua. Bueno, estudiemos la lección en el día martes y descubramos qué nos dice en este día la lección con el tema que es guerra en el cielo. Cuando usted estudia la lección en el día martes se va a dar cuenta de lo que es la guerra en el cielo. ¿Qué significa esto de la guerra en el cielo? ¿Qué es lo que la lección nos está mostrando aquí? Y bueno, aquí nos podemos dar cuenta dónde comenzó la guerra cósmica, dónde comenzó el conflicto de los siglos. Y esto nos lleva al libro de Revelaciones o de Apocalipsis en el capítulo 12. Escuche lo que nos dice la Biblia con relación a esta guerra en el cielo. Versículo 7. Después de esto hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Quién estaba luchando? Estaba luchando Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. El dragón representa a Lucifer, representa a la serpiente, representa al enemigo de las almas. Y aquí vemos que Miguel está luchando contra el dragón y contra sus ángeles. Versículo 8. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. En otras palabras, el enemigo de las almas, allá en los cielos, empezó a hacer, podemos decir, política. Empezó a hablarle a los ángeles, a hacerles preguntas, a cuestionar por qué Dios hacía las cosas de cierta manera. Y aquí podemos ver la gran controversia. Dios le dio al ser humano, Dios le dio al mismo Lucifer, le dio libre albedrío, le dio libertad. Si no hubiera habido libertad, entonces no sería realmente verdadera libertad. Si no le hubiera dado esta libertad de hacer lo que él quisiera. En cierta manera, Dios permitió eso. Dios le dio el poder de decidir, pero él eligió mal. Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado, dice, a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En el versículo 12, en el capítulo 12, versículo 1, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre sus cabezas, una corona de doce estrellas. Esto se refiere, la mujer representa a la iglesia. Y la mujer que representa a la iglesia, tiene, dice, bueno, tiene una corona, tiene doce estrellas que representan los apóstoles, representan las doce tribus de Israel. Y aquí se representa a esta mujer, dice que estaba encinta y clamaba en dolor de parto. Ella estaba para parir un hijo. Y el dragón escarlata, dice, tenía siete cabezas y diez cuernos en las cabezas. Versículo 3. Y con su cola, dice, arrastraba parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. Esta es la guerra que hubo allá en el cielo. Ahora, no es una guerra como la que nosotros pensamos hoy, con armas convencionales, con proyectiles. Fue una guerra, podemos decir, una guerra misteriosa de ideas, una guerra de valores, de inteligencia, de poder, allá mismo en los cielos. Y esta, esta bestia, este dragón, quiso devorar al niño varón que iba a nacer. Y entonces dice que la tierra abrió y le dio protección a la mujer. Versículo 6. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ella, para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. Aquí estamos hablando de la profecía, cuando la iglesia fue perseguida por todo este periodo de tiempo. Pero algo interesante que a mí me encanta, lo que dice el versículo, dice, bueno, vamos al versículo 12. Por lo cual dice, alegreados cielos y los que moráis en ellos, hay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo tiene poquito tiempo, ya pronto va a ser destruido. Si estás sufriendo, no te preocupes, alza tus ojos, mira de dónde viene tu socorro, admira las cosas con esperanza. Porque al mentiroso ladrón ya está condenado y le queda poco tiempo. Versículo 14, y se le dieron a la mujer dos alas de águila para que volase delante de la serpiente al desierto a su lugar, donde será sustentada por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Vuelve otra vez la profecía a resonar. Pero lo que quiero que ustedes se enfoquen es algo interesante que se encuentra en el libro de Apocalipsis 17. En el versículo 14 dice, Pelearán contra el cordero, y el cordero los vencerá, porque él es señor de señores, rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos fieles. Estás tú con Dios, estás tú con Cristo, y el maligno te está acusando, te está persiguiendo, no tengas temor. El trabajo del enemigo es acusar, ese es su trabajo. Es un aspecto importante en el gran conflicto, ese es su trabajo. Ahora, pero nosotros podemos tener confianza, aunque hay una lucha desigual. Vean ustedes una mujer y un niño perseguidas por un dragón, esa es una lucha desigual. Vean ustedes, además de esto, ¿cuántos pueden defenderse una madre de un dragón? Es una lucha desigual. Este engañador usa poderes mentirosos y engañosos para destruir. Dice que él se pretende destruir a los escogidos. El dragón envía una inundación tras la mujer. Pero ¿sabe qué? Dios interviene y protege a la mujer. De tal manera que hay un remanente, hay un grupo pequeño que es fiel y verdadero, y que está de parte de la justicia, aunque parecen los cielos desplomarse. De tal manera que el dragón está furioso, él pelea, sus ángeles pelean, pero Miguel y sus ángeles pelean también. Dice aquí, La historia muestra la forma en que el pueblo de Dios ha sido acosado, perseguido y oprimido a lo largo de los siglos. A menudo vemos lo imposible que es la lucha y nos preguntamos, ¿cómo sobrevivirán los fieles? Bueno, Apocalipsis 14 es la respuesta. Aquí está la paciencia de los santos. Hay una gran guerra en los cielos. Comenzó allá en los cielos, se extendió aquí en la tierra. Tú y yo estamos en medio de este combate. Pero te vuelvo a regalar el versículo 14 de Apocalipsis 17. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque él es señor de señores y rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos fieles. Eres tú uno lo que está peleando a favor del Señor. Tú eres llamado elegido y fiel. Continuemos con esta lección. Recibamos más bendición. Bienvenido, estudiemos la lección en el día miércoles con el tema que es Satanás expulsado. Continuemos con la bendición. Muy bien. Cuando usted estudia la lección del día miércoles, usted se da cuenta cómo el poder de Dios es superior a todo lo que en este mundo se puede considerar el poder de las tinieblas. Realmente es una guerra real. Aunque muchas veces no podemos ver detrás lo que vemos a simple vista, hay una guerra que es verdadera y real. La guerra no se limitó al cielo, sino también afectó a la tierra. Por un tiempo parece que Satanás, el acusador de nuestros hermanos, podía presentarse ante el trono de Dios y acusar al pueblo de Dios. Job es realmente un vivo ejemplo de ello. En el libro de Lucas, en el capítulo 10, es la base para el estudio de este día. Y aquí se mira claramente cuando Jesucristo envió a los 70, los envió. Veamos lo que dice capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad, a todo lugar a donde él había de ir. O sea, los mandó adelante. Y les dijo, miren, no lleven dinero, no lleven bolsa y donde los reciban, allí posad, allí dormid y llevan paz a ese hogar. Si hay gente de paz, esa paz se va a quedar allí y también se va a volver a vosotros. Versículo 8. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Sana de enfermos a los enfermos que en ella hay y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Esto era lo que los discípulos tenían que llevar como mensaje y como obra. O sea, era un mensaje de salvación, de sanidad y de bendición. Cuando ellos regresaron, ellos estaban sorprendidos de las cosas maravillosas que Dios había hecho a través de ellos. Estos 70, dicen, no deberían de llevar consigo alforra ni dinero. Dicen que también deberían de pedir la bendición de Dios, que iban como corderos entre lobos. Cuando ellos regresaron, ellos vieron las maravillas que Dios había hecho y ellos se volvieron maravillados. Dice, versículo 17, dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Ellos estaban impresionados con la obra que Dios había hecho a través de ellos. Ellos estaban seguramente emocionados, excitados al ver tantas maravillas. Pero el Señor Jesucristo les dijo, ¿saben qué? No se gocen por esas cosas. No se sientan como que están haciendo algo grande. Gócense y alegrense de que sus nombres están escritos en el libro de los cielos. Dice, advirtió a sus discípulos que el gozo no debía basarse en su éxito sobre los demonios, sino más bien en tener sus nombres escritos en el cielo. Allí debe de ser el gozo. Usted no debe de gozarse porque Dios hace un milagro, porque Dios hace algo. No, no, es obra de Dios. Y Él es el que se merece toda honra y toda gloria. De tal manera que es Jesús y no nosotros quien derrotó al enemigo y quien lo derrota siempre. No hay ningún poder en el ser humano. El poder viene de Dios. Los seguidores de Jesús tienen el privilegio de testificar. Y cuando usted testifica de las grandes obras que Dios ha hecho en su vida, usted le está dando en el hocico al diablo mentiroso. Cuando usted testifica de lo que Dios ha hecho en su vida, usted le cierra la boca al enemigo. Él no puede acusar, señalar. Ese es su trabajo. Pero cuando usted glorifica el nombre de Dios, ¿sabe qué es lo que Él hace? Huye. Porque es lo que quiere ser exaltado Él. Si usted le exalza a Él, entonces está haciendo mal trabajo. Cristo dijo, y yo, si fuere levantado a todos atraeré a mí mismo. En otras palabras, el que se merece toda honra y toda gloria se llama Jesucristo. A Él es al que usted debe de exaltar. Testificar erosión el poder de Satanás tiene sobre los habitantes del mundo. Y da a la humanidad la oportunidad de recuperar su tarea original, expandir las fronteras del reino de los cielos. Hay poder en Jesús. Su sangre limpia de pecados. Su sangre da libertad. Y tú y yo necesitamos tener fe en el poder glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que su Espíritu te llene de poder y de fuerza. Recibir el Espíritu Santo. De tal manera que Jesús ganó la victoria en la cruz, derrotó al enemigo de las almas y Satanás fue expulsado. Expulsado quiere decir que fue derrotado. Fue vencido. En otras palabras, quien venció en la cruz fue Jesucristo. Él es el gran vencedor. Por eso se llama fiel y verdadero. El único que no ha perdido ninguna batalla. De tal manera que tenemos que confiar en el nombre poderoso y santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quien nos da la victoria. Termino con este versículo en este día. Se encuentra en Colosenses capítulo 2 versículo 15. Se dice así y despojándolos a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz Cristo ganó la victoria por ti, por mí y se llamará Jehová justicia nuestra. Estudiemos la lección en el día jueves y recibamos más bendición estudiando la lección cuyo tema es la batalla continúa. Muy bien, hemos llegado a la sección del día jueves. En esta sección nos muestra claramente que a pesar de que la historia dice que desde el cielo donde comenzó la batalla, la batalla se extendió a la tierra y aquí en la tierra, de todas maneras allá en el cielo fue derrotado el enemigo de las almas y aquí en la tierra fue también derrotado. Pero entonces, ¿qué sigue más adelante? Bueno, en este día nos dice que la batalla continúa. En otras palabras, todavía no se ha ganado la guerra. Lo que quiere decir es que hay una batalla, otra batalla y otra batalla. Para poder ganar la guerra tienen que haber muchas, muchas y muchas batallas. Y en este día ese es el título de la lección, la batalla continúa. Como ustedes saben, cuando alguien mata a una serpiente, golpea a una serpiente para ser matada, la serpiente de manera por los nervios queda como viva, sacudiéndose, herida allí. Y aún si esa serpiente, aunque ya esté moribunda, si logra morder puede matar a una persona. Así es que los reflejos de ese animal que está sacudiéndose allí sigue siendo venenoso ese animal. De tal manera que Satanás fue derrotado en el Calvario, pero el peligro continúa. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, en el libro, vamos a ver si me recuerdo, en el libro de Santiago, en el capítulo 5 dice así. Recuerden que el enemigo, su problema fue que él se quiso ensalzar, se quiso poner en el lugar de Dios. Oiga lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice así. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os extalte cuando fuera su tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Humillarnos delante de él. Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. O sea, que en todas nuestras preocupaciones y aflicciones debemos de ponerle a los pies de Cristo. Versículo 8. Sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En otras palabras, aunque la batalla parece haber terminado, el enemigo sigue alrededor buscando devorar a quien se descuida. De tal manera que Jesucristo nos dijo que estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo Cristo, yo he vencido al mundo. De acuerdo a San Juan, capítulo 16, versículo 33. Lo que Cristo nos está diciendo aquí es que nosotros podemos confiar en él, porque él es el gran vencedor. Realmente el enemigo de las almas anda como león rugiente. Así que él nos ha dicho que nuestra vida como creyentes no ha sido fácil, no es fácil y tampoco va a ser fácil. Pero usted puede elegir concentrarse en la victoria. Es cierto, hay problemas, hay dificultades. Pero si usted se enfoca en los problemas y en las dificultades, lo que va a pasar es que su corazón va a desfallecer. Si usted siente que no está cumpliendo los mandamientos, que debe de cumplir los mandamientos y se aflige porque no es fiel, entonces usted va a desfallecer. Usted tiene que poner los ojos en Jesús, como nos dice en este día la lección. Nos manda el libro de Hebreos en el capítulo 12, el versículo 1 y 2, y dice así. Por tanto, también nosotros, teniendo en nuestro alrededor tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo vamos a correr esta carrera? Aquí lo dice el versículo 2. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted y yo para correr bien esta carrera? El versículo 2 lo dice. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Bueno, él no se enfocó en el sacrificio, él no se enfocó en la tristeza, en la dificultad, en la muerte que él iba a enfrentar, aunque como humano lo sintió. Dice aquí que nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. No se enfocó en el sufrimiento, se enfocó en la victoria que él iba a ganar, y ahí es donde tú y yo debemos de enfocarnos. Ahora, aquí vemos que su victoria estaba asegurada por medio de la sangre del cordero. Así lo dice Apocalipsis 12.11, y estos le han vencido por medio de la sangre del cordero. ¿Cómo tú lavas tu ropa si son blanquecidas? Por medio de la sangre del cordero. ¿Cómo tú logras la victoria en la batalla día tras día? Por medio de la sangre del cordero. Y su fe en su sacrificio. De tal manera que tenemos una gran nube de testigos, como Abel, Abel dice que ofreció mejor sacrificio, como Eno que caminó con Dios y Dios se lo llevó porque fue fiel. Como Noé, quien advirtió el mundo de todo lo que había de venir, de la calamidad, del desastre, del diluvio, y él halló gracia delante de Dios. Así también Abraham halló gracia delante de Dios. Así también Sara, pero, 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 Abraham, Sara, ¿no eran estas personas que dudaron, que fallaron? Sí, eran seres humanos como tú y como yo, pero ellos hallaron gracia delante de Dios. Como Moisés, Moisés, alguien que golpeó la roca cuando Dios le dijo que le hablara. Sí, no eran perfectos. Y te podía hablar también de un gran guerrero de la fe, llamado Elías. Elías, Elías era hombre sujeto a pasiones, como las tuyas y como las mías, oró a Dios para que no lloviera y el Señor cerró los cielos. Después él mismo, Elías, que andaba huyendo porque una mujer lo quería matar. Esto es Isabel. Oró a Dios y Dios abrió los cielos. Quiere decir, todos estos grandes de la fe, entre ellos estás tú, entre ellos estoy yo, y todos aquellos fieles que hoy están peleando la buena batalla de la fe. Estos son algunos de los que componen la gran nube de testigos que menciona Hebreos capítulo 12. Son testigos realmente guerreros de la fe. No son testigos pasivos, que no están haciendo nada. Son guerreros de la fe que están peleando la buena batalla de la fe. No estamos solos en esta gran batalla. Tenemos esta gran nube de testigos quienes pelearon vez tras vez la batalla de la fe. Y porque ellos pelearon, lograron vencer. La Biblia dice que al cielo llegarán vencedores. Y estos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, por medio de la fe. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. De tal manera que la batalla continúa, pero también continúan las victorias. Estudiemos la conclusión. Recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. ¡Guau! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección de esta semana, conocida como crisis en el cielo, ha sido una lección que realmente ha abierto nuestros ojos para ver detrás de bambalinas el conflicto en el cual nos encontramos tú y yo. Realmente esta lección nos ha enseñado grandes y poderosas lecciones que nos pueden ayudar a alcanzar la bendición de la salvación. Realmente hemos visto como la crisis comenzó en el cielo. vino a la tierra donde el enemigo de las almas engañó a Eva y a Adán y así este conflicto, habiendo una guerra en el cielo, se trasladó a la tierra y hoy vamos de batalla en batalla, batallando y batallando, luchando por alcanzar la bendición de nuestro Padre Celestial. Ciertamente tenemos un enemigo, un ladrón, un salteador, un mentiroso, un engañador que tiene que robar porque él no tiene nada, él no es dueño de nada, él es un ladrón y salteador. De tal manera, esta lección nos ha mostrado claramente cómo poco a poco Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse. Él quiso ser semejante o igual al Altísimo, usurpar su lugar. La realidad del libre albedrío y la libertad de la elección nos ha mostrado que existe el bien y el mal y tú puedes elegir. Si no hubiera esta libertad, entonces no sería libertad. Dios creó buenas a todas las criaturas inteligentes. Eran seres morales con una buena naturaleza moral. No había nada en ella que las inclinara hacia el mal. Pero sin embargo, se encontró mal. ¿Cómo se encontró el mal? Esto fue lo que estudiamos en esta semana. Aquí encontramos la respuesta. Es que no hay respuesta. ¿Cómo se originó el mal? No lo sabemos, no lo entendemos. Es el ministerio o el misterio de iniquidad. Aquí dice, si pudieran encontrarse una excusa, entonces Dios, en última instancia, sería el responsable de todo el pecado del mundo. Sin embargo, aún con eso, Dios se echa encima el pecado de muchos para poder nosotros ser salvos. De tal manera que la causa y el efecto, el origen del mal y el dolor, se comenzó ahí en el cielo. El pecado no tiene excusa, no hay razón para él, es irracional, no tiene sentido. Por el abuso de su libertad de elección, Lucifer se corrompió de un ser portador de luz, llegó a ser Satanás, la serpiente, el diablo, el mentiroso, el adversario. Tenemos que entender lo suficiente como para ser cuidadosos con el sagrado don de la libertad de elección y el libre albedrío. De tal manera que la libertad se puede convertir en libertinaje si la usas mal. Así es que, debemos de tener cuidado con la rebelión, con los celos, con la envidia. ¿Cómo te ha hecho daño a ti el celo? ¿Cómo te ha afectado usar mal la libertad que Dios te ha dado? El libre albedrío. ¿De qué forma muchas veces mal utilizamos este don? ¿Y cómo hemos de tener prudencia para apartarnos del mal? El sabio ve el mal y se aparta. Recuerda, antes de la caída, viene el orgullo. Y esto fue lo que pasó con el diablo mentiroso. Ladrón, condenado. Está condenado, léelo en la Biblia, ahí dice que el fuego eterno está reservado para Satanás y sus ángeles. De tal manera que está vencido, él está como león rugiente, buscando a quien devorar. Porque es como una serpiente herida que está sacudiéndose allí, pronta para morir. Y como le queda poco tiempo, él está tratando de hacer lo más que puede para destruir en este mundo la maravilla de la creación que Dios ha hecho. Así es que, hemos de considerar la función de la ley, la libertad de elección que Dios nos ha dado. ¿Cómo deberíamos nosotros ser un testimonio viviente para desechar las obras de las tinieblas? Dar a conocer cuál es el propósito de la ley. Pero existe un problema en este mundo. Hay muchos que no creen en la existencia del diablo. Realmente esto distorsiona lo que la Biblia enseña. Y muchos han sido engañados de esta mentira. Y por eso van por allí en las tinieblas sin saber que van hacia el abismo por la ceguedad de sus ojos. Esta semana descubrimos 5 lecciones, 5 conceptos que a mi juicio han sido de gran bendición. Como por ejemplo, la caída en el cielo. Vimos como en la analogía de Babilonia y la comparación con Tiro, esto representa el orgullo, la soberbia, la arrogancia, este celo y la envidia por ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Dijimos que esto se aplica a Babilonia, se aplica a Tiro, pero también se aplica al enemigo. ¿Por qué? Porque no hay ningún rey que haya bajado de la tierra, así como lo dice aquí. Por tanto, teológicamente a ellos se les aplica esta caída en el cielo. ¿Y qué dijimos? Que este príncipe conocido como Lucifer, el príncipe de este mundo, es el príncipe que logró engañar a Eva y a Adán. Adán estaba allí, señoreando sobre la creación. Eva estaba por allí también y el enemigo de las almas vino, engañó, robó. De manera, con engaño, le criptó legalmente la propiedad que Dios le había dado a Adán y a Eva para que señoreasen, para que sus juzgasen, para que señoreasen sobre la creación. Y este príncipe de este mundo es el príncipe de este mundo porque él es el príncipe del mal, él es el príncipe de la mentira, él es el príncipe del engaño. Este mundo está lleno de maldad y de pecado. Por eso él es el príncipe de la maldad, del pecado, de todo lo malo que puede haber en este mundo. Por eso Dios tendrá que hacer una tierra nueva, donde morará la justicia, donde podremos tú y yo morar con Dios para siempre, porque este mundo está contaminado por el pecado. Por eso Dios tiene que hacer una tierra nueva y un cielo nuevo, donde morará la justicia. El tercer tema que nos enfocamos fue la guerra en el cielo. Vimos Apocalipsis capítulo 12, que nos menciona a la mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y vemos una corona con doce estrellas que representa, dijimos, los doce apóstoles, representa las doce tribus, y dice que había una mujer que estaba para dar a luz un hijo, y el dragón, escarlata, se vino en contra de la mujer. Una batalla desigual, una mujer y un niño luchando contra el dragón, pero Dios abrió la tierra y la mujer encontró refugio. Y el dragón tiró un montón de agua para destruir a la descendencia, pero Dios cubrió a aquella mujer, la protegió por 1260 días. Y esa guerra en el cielo se trasladó a la tierra, y dice que Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón, contra la serpiente antigua, y fue lanzado, fue expulsado, fue echado fuera el enemigo de las almas. Y esto nos lleva al tema número cuatro. Satanás expulsado, Satanás vencido, Satanás derrotado, el mentiroso, ladrón, condenado, ladrón de las almas, está aquí expulsado, siendo vencido. Jesús manda 70 de dos en dos. Ellos fueron a cumplir la misión, haciendo la obra que Dios les asignó, y ellos volvieron gozosos, alegres, y decían, Señor, hemos visto como hasta los malos espíritus se sujetan. Y Jesús les dijo, miren, no se gocen de esas cosas. Más gozados que vuestros nombres están escritos allá, en el libro de los cielos. Y de esta manera, el enemigo fue vencido. Entonces, tienes que tener el gozo, la felicidad, de que tu nombre está escrito allá, en el libro de los cielos. Y cada vez que tú das testimonio, como estos discípulos dieron, cuando yo doy testimonio, el enemigo huye, porque él quiere lograr estar en primera plana. Pero no, hay poder en el nombre de Jesús. El que se merece toda honra, toda gloria, se llama Jesucristo. Él es el gran vencedor. Él es el que viene venciendo, y para vencer, el enemigo está derrotado. Es un perdedor. Confía en los méritos de Cristo. Él es el gran campeón de la verdad. Y el tema número 5, la batalla continúa. Así como una serpiente moribunda herida, puede morder otra vez, y puede matar a una persona, así el enemigo, aunque está derrotado, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Es cierto, en esta vida de dificultades, hay problemas. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero él dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Así es que su victoria es mi victoria, su victoria es tu victoria, y ahora nosotros confiamos, en que él nos dará la victoria. Y no solamente eso, tenemos una grande nube de testigos. Tenemos testigos como Abel, como Enoch, como Noé, como Sara, como Abraham, como Moisés, como Daniel. Y dijimos también, como Elías, un hombre sujeto a pasiones, iguales que tú y yo. Oró a Dios, y Dios le oyó, cerró los cielos. Después de huir por una mujer, guardando su vida, oró a Dios, y Dios abrió los cielos. De tal manera que esta batalla continúa, y podemos ser fieles, y verdaderos, peleando la batalla del Señor. Y al que venciere, dice el Señor, yo le daré columna en mi santo monte. Y al que venciere, yo le daré una piedrita blanca. De tal manera que, al cielo entraremos los grandes vencedores. Y estos le han vencido, por medio de la sangre del Cordero, por medio de la fe, en el nombre del Poderoso de Jesucristo. Y estos guardan los mandamientos, y tienen el testimonio de Jesucristo. Y esta fue, la lección número uno, de la lección del primer trimestre, del año 2016. La próxima semana, vamos a estudiar la lección número dos, cuyo título es, Crisis en el Edén. Gracias, por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano, y su amigo, Marlon García. Y los espero la próxima semana, con esta tremenda bendición. Y recuerda, si te ha gustado la lección de esta semana, ponle allá abajo, qué es lo que te ha gustado, qué te gustó de esta lección. Recuerda, tú eres un adventista, con corazón. Los adventistas, con corazón, son los que estudian la lección, completa, total y completa la lección. Si tú eres un adventista de corazón, entonces, déjame allí tu comentario, qué fue lo que te gustó de esta lección. Like, ponle like, comenta la lección, y suscríbete, al canal de mi escuela sabática. Y déjame decirte, si tú quieres ser de bendición, comparte esta lección, con todos tus amigos. Y si quieres ser de bendición, en todo el mundo, entonces, comparte esta lección, con todos tus amigos, y con todos nuestros hermanos, en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Y ahora, ahí donde estás, cierra tus ojos, que inclina tu cabeza, y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tan grande y maravillosa lección. Nos ponemos en tus manos, Señor, queremos que nos bendigas, y que nos des victoria, por medio de la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y ha vencido al enemigo, Padre. Te pido bendición, para mis hermanos y mis hermanas, llénalos de tu gracia, llénalos de tu espíritu, y dales poder, para vencer. En el nombre santo y precioso, de Jesús, mi Señor, y Salvador, a quien sea la honra, la gloria, el poder, por todos los siglos. Amén, y Amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Y para todos aquellos, que están interesados, recuerden que aún tengo, estas lecciones, en DVD, y en CD, llámanos, al teléfono, 936-203-4186, y allí vamos a hablar. Que Dios te bendiga, nos vemos, la próxima semana.